Hola Capricornio, hoy es martes 19 de diciembre de 2017 y las nuevas situaciones que se presentan en tu vida requieren una dosis extra de paciencia y si la aplicas verás como consigues lo que te has propuesto y terminas felizmente un proyecto económico. Será un martes que promete un cambio radical en las circunstancias que estaban gravitando sobre tu vida amorosa. Haz algo hermoso por otro ser humano y verás como esta energía vuelve a ti aumentada y llena de positivismo. Obviamente algo desinteresado, por supuesto. Vamos a ver ahora el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud lograrás la solución perfecta que exige en estos momentos tu salud si combinas los tratamientos médicos modernos con la sabiduría antigua de la medicina tradicional. Un plan integral es todo lo necesario para ti. ¿Qué tal un quiropráctico? Busca en tu ciudad y seguro que comienzas a ponerte en orden tu propia espalda. En el trabajo, si hoy trabajas, podrías tener que enfrentarte a situaciones embarazosas con compañeros que sean poco cooperadores. Si no estás en tu empleo, olvídate de los problemas laborales y avanza resueltamente hacia tus metas personales. Y ahora, en el amor, alguien que te extraña muchísimo necesita escuchar de ti, tus palabras, un gesto de ternura o un detalle que le demuestre tu amor. Este día se pone a prueba tu capacidad de análisis y tu inteligencia y control, pues te enterarás de cosas que no te gustan demasiado y sin embargo sabrás cómo responder bien sin involucrarte sentimentalmente en cuestiones problemáticas que puedan afectarte. Así que en tu caso sabrás qué decisión es la adecuada tomar para preservar tu propia felicidad. Hasta mañana Capricornio, disfruta de tu día.